Yo para empezar la neta estaba bien pinche nervioso, los altos mandos decían que la neta estaba bien calientita la zona Que ahora si papi, ahí es donde empezó lo chido Bueno, mi nombre es Manuel Beltrán y el día de hoy te voy a decir como fue mi vida durante 8 meses en el país de Chile Yo soy todo activo del ejército de los Estados Unidos y llevo un poco más de 4 años en servicio Y desde el 2020 al 2021 fui desplegado en ese país participando un poco más de 45 misiones tanto como reconocimiento y patrullaje Si tuviera que describir mi despliegue a Siria en una sola palabra realmente no podría Ya que el nivel de experiencias y todo lo que viví la neta fue otro nivel Para empezar yo soy Tijuana, Baja California, México Y nunca jamás en mi vida pensé poder estar trabajando con unidades de operaciones especiales Y no, yo no soy ningún tipo de unidad especial Pero me encuentro en la división número 82 de paracaidismo Que es muy común o muy recurrente que trabajemos con fuerzas especiales Ya que si ustedes no lo sabían aquí mismo se entrenan las fuerzas especiales o boinas verdes del ejército Cuando fui desplegado en el 2020 realmente era un soldado relativamente nuevo Ya que yo en el 2019 pues yo me enlisté O sea apenas tenía como un año y medio de servicio cuando me fui a Siria Aún recuerdo esa noche que estaba haciendo mucho mucho calor Me acuerdo que nosotros llegamos en nuestro C-130 No, no, el AC-130 no, no es ese Es el C-130 Hércules Que regularmente aquí lo usamos pues para soltar en paracaídas Yo para empezar la neta estaba bien pinche nervioso Porque los altos mandos decían que la neta estaba bien calientita la zona Porque si no lo sabían en ese país también se encuentran unidades militares rusas Y principalmente el conflicto que se encuentra en ese país de esa guerra civil Pues hay dos bandos El que apoya a Estados Unidos y el que apoya pues el país ruso Bueno para empezar donde llegamos estábamos afuera de la base O como nosotros mejor lo conocemos afuera del cable Aún recuerdo que todo estaba completamente oscuro Que teníamos que usar nuestra visión nocturna para poder caminar hacia adentro de la base Y nos pudieran poner en esta ubicación donde nos iban a dar pues la práctica principal Donde dicen donde está todo, donde duermes, donde comes, donde están los baños y todo lo demás También de donde se ubican las posiciones de batalla Y si en algún caso llega a haber un bombardeo a donde tienes que ir Porque si ustedes no lo sabían en cada base que tiene Estados Unidos alrededor del mundo Tienen que haber los famosos bunkers Pues eran montículos gigantes de arena Con diferentes segmentos de concreto Sinceramente las dos primeras horas que yo me encontraba en ese país Me sentía como una película Para empezar todo olía diferente O sea, tú respirabas Y podías oler, no sé, algo diferente Bueno para empezar Siria es puro desierto Y sí, sí se encuentran varias ciudades que realmente eran muy muy grandes Antes de que empezara toda su guerra civil Y de hecho muy bonita Pero que al transcurso del tiempo y la guerra Este realmente pues quedaron destrozadas Aunque realmente la gente sigue viviendo ahí El nivel de riesgo que teníamos en esa base en específico Era relativamente bajo Ya que la primera base que yo llegué a Siria Era completamente grande Y teníamos la mayoría de los servicios Tanto como soporte aéreo inmediato Nuestra propia pista para que aterrizaran los aviones Suministros y ese tipo de cosas Entre artillería y otras cosas Y de hecho no pasó mucho tiempo para que yo empezara a ver todo este pedo O sea, la primera semana Aproximadamente unos 3-4 kilómetros Estaban bombardeando Y se estaban dando un caña machín Aún recuerdo que era de noche Eran de hecho como las 10 de la noche Y a mí me ha tocado estar en guardia De hecho apenas iba para guardia Cuando empezaron a salar los radios Y dijeron que estuviéramos alertas Ya que sinceramente parecía O fuegos artificiales Afortunado o desafortunadamente A nosotros nada más nos tocó ver Pero bueno, en esta base yo duré aproximadamente 2 meses La mayoría de la comida que nosotros consumíamos era local O más bien todo el producto que se usaba dentro de la cocina de nosotros Era de allá Pero pues nos hacían nuestros huevitos Con queso, con salchicha Les voy a ser honesto La cantidad de comida que te daban allá era casi nada Y pagábamos aproximadamente Creo que 10 o 20 dólares por semana O sea, por comida Y te daban dos comidas al día Y la verdad siempre terminabas con un chingo de hambre Porque tú decías Viajo, esto no me alcanza Quiero más Así que regularmente íbamos a un restaurante Que había fuera de la base Que es muy normal que existan ese tipo de restaurantes En las bases militares en otros países Pero en esa base teníamos este pequeño grupo Pues de edificios chiquitos Donde teníamos un barbero Teníamos una oficina Donde podíamos de hecho contratar internet Así es, cuando tú estás allá Tú puedes contratar wifi Teníamos una tiendita Una miscelánea Así como la tienda de abarrotas Que tiene Doña Chonchita Allá por tu colonia Y digamos que los productos eran 50 y 50 A lo que me recuerda que probé Y miré varias cosas Que jamás había mirado Como diferentes tipos de sabor De Gatorade De Pepsi De Coca-Cola Y obviamente productos locales Que si les soy honesto El 99% de que tú fueras a comprar algo a la tienda Iba a estar bueno Teníamos la tiendita Y teníamos un restaurante Ay papá La comida de allá Está Riquísima Fíjense que tiene varias similitudes Con la comida mexicana Ya que usan mucho este tipo de tortilla Que no es tortilla O sea que es como una tortilla gigante Que ellos le dicen que es pan Pero realmente para mí Era una tortilla de harina gigante Usan mucho el pollo Les encantan las quesadillas Y yo pienso que lo más bueno De todo que probé Era este pollo especial Que le decían El Chuaama O Chuarma Chiarma No sé cómo se pronuncia Porque la letra Está riquísimo Pero bueno, bueno Volvemos al tema de las operaciones Bueno, los primeros dos meses Que yo me encontraba en esa base El primer mes fue de entrenamiento O sea, teníamos que aprender A operar todos los vehículos Con los que contabas a base O al menos lo que se usaban en las misiones Ya que regularmente Todas las misiones que se realizaban En esa base Era más bien patrullaje Y fíjese que fueron escasas Las misiones de reconocimiento Que realicé en esa base O en esos dos primeros meses Pero hacíamos misiones De hecho hasta 16, 18 horas No estaba tan mal Hacer ese tipo de misiones Pero solamente imagínese Sudar tu trasero Por más de 18 horas seguidas Y yo el 90% De todas las misiones Que realicé Las realizaba Desde la torreta A veces me tocaba Un calibre 50 A veces me tocaba Un Mark 19 Que es una granada Y de hecho Siempre era la combinación así Mark 19 M4 Granadas de fragmentación Granadas atordidores Munición, munición, munición Y entre otras cosillas Que te ayudaban A tu día a día Por si llegara a pasar algo Pero yo pienso De todas las misiones Que realicé en esa base La más importante O la más impresionante Fue la primera Aún recuerdo Todo este proceso Todo lo que conlleva Poder realizar una misión de esas Tal vez ustedes Tengan el contexto De que simplemente Te montes a la torreta Con tu pelotón Y vámonos Y realmente no es así Todo lleva un proceso Muy largo De aproximadamente Hasta dos semanas Para poder realizar una misión Aunque de vez en cuando Si nos llegaban A una que otra misión De golpe Que teníamos que realizar En el momento Y sin ningún pleno aviso Pero bueno Después de esos dos primeros meses Yo me moví a otra base Que ahora sí papi Ahí es donde empezó lo chido Ahí estrictamente En esa base Nos dedicábamos A misiones de reconocimiento Y es donde Estábamos trabajando Específicamente Con operaciones especiales Marines de reconocimiento Así como comandos De fuerzas especiales De ese país Las condiciones de vida Eran realmente mejor Llegar al punto Hasta que en varias cosas No teníamos reglas Porque aún recuerdo Que en la primera base Aún siempre teníamos Que usar todo el uniforme De todo el tiempo Pero como principalmente Nuestro comandante De nuestra tropa Él era el que mandaba En esa base Y como teníamos Operaciones especiales Pues viejo Éramos los chicos Cool Bueno con el transcurso De las semanas Yo me fui especializando En otras cosas Ya no simplemente Estaba a cargo De las torretas Me convertí En el fotógrafo principal De mis compañeros Fui seleccionado Para convertirme En un hombre mortero O sea Realicé un conjunto De pruebas y exámenes Que me calificaron Con otro tipo de trabajo Y si no saben Que son los morteros Son los que pones La bombita así Y la dejas caer Y sale Y lo que se convirtió En mi trabajo principal Lo que más me divertía A mí Era manejar drones Pero en esa base Fue donde realicé Todas las misiones Que estaban bien chidas Y es donde pude Convivir un poquito más Con los locales Pero bueno Después de haber completado Como cuatro meses En esa base A mí y a mi equipo Nos trasladaron A otra base Que estaba como A dos horas de esa Y bueno La entrada principal Mía y de mi equipo Era resguardar La entrada principal Y les voy a ser honesto Porque ya se los dije En otro video Me tocó trabajar Con operadores De la Delta Eso sí Como seguridad Nada más Y ustedes van a decir Esos güeyes No ocupan seguridad De que estás hablando Y bueno De hecho tengo otro video Donde les estoy explicando Mi experiencia completa Con ellos Así que si tienes curiosidad Después de ver este video Puedes ir a verlo Pero bueno Después de ese mes y medio Nos regresamos a la base Donde estábamos anteriormente Donde seguimos realizando Otras operaciones de reconocimiento Pero principalmente Llegamos para poder entrenar A las otras unidades Que nos iban a reemplazar Ya porque literal Estábamos a pocas semanas De que nos íbamos a regresar Este simplemente Fue un resumen chiquito De lo que viví allá Así que si ustedes Quieren saber más Déjenlo aquí abajo En los comentarios Pero si quieres más contenido Quieres saber un poquito Más de cosas Ya sabes a dónde ir A mi Instagram Donde ya somos una familia De más de 200 mil personas Y ya pues en Instagram Pues se hacen dinámicas Y les pregunto Qué quieren ver más futuro También en YouTube Pero si tú prefieres Los videos cortos Y un poco de humor TikTok es tu lugar Ya que actualmente Contamos con más de 2.4 millones De seguidores por allá Así que tú decides Pero bueno Si tú quieres seguir más El pendiente De todo este pedo Te recomiendo que te suscribas Actives la campanita Y dejes tu comentario De que quieres ver más futuro Y que no te olvides De checar los últimos videos Que teníamos anteriormente Ya que le estamos dando Videos a todo terreno Porque ahorita estamos Construyendo una tacoma Bien chida Y pues de más cosas militares Y si tú quieres saber Cuáles son las desventajas De estar en el ejército Ve a mi penúltimo video Donde te digo muchas cosas Acerca del ejército Pero bueno chicos Muchas gracias por estar aquí Y sin nada más que decir Al ratón le gusta el queso Y a la vida de la tortilla Bye Chau